¿No vienes? ¿Estaba todo perfecto hoy? Venía... Estaban hablando de estas chicas tan simpáticas. ¿Cuál es Plinti? Eso es. ¿No? ¿Quieres ver el primer? Quiero agradecer al jurado por seleccionar mi película. Hola María José, para mí es un honor y un placer... ...y rungano ñoli. I'd like to say just a few... ...en these 30 days, everything from writing the script... ...a Diego Palaz, a Fundación Psycho Ballet, Mike León... ...esto debe rápida por seleccionar mi película... ...y a beber nada, no en Twilight Nash. Gracias.